Sí, no, no, sí me la sé. A ver, por favor. Sí me la sé. Lo que pasa es que ya cuando el grupo ya iba a hacer su primera presentación, estábamos todos ahí en la casa de mis papás. Ok. Estaban, bueno, mis papás y mis hermanos, somos tres, y había otra persona más ahí. No recuerdo quién era, pero ya dijo mi papá, pues ya está el grupo, pero no tenemos nombre. ¿Cómo le ponemos? Entonces, yo di un nombre, mi papá dio otro, mi mamá dio otro, mi hermano dio otro, y la otra persona que estaba ahí dio otro. Pero así como que lo dijimos y como que ni nos oyeron. Ok. Mi hermano, el más chico, pues, ¿qué tenía? Estaba chico, no me acuerdo cuántos años tenía. Algunos diez años, más o menos, once. Ok, muy chico. Él ya estaba, dice que dormido. Carretero. Porque escuchó, y luego grita, ¡Papá, póngale carretero! Y todos nos volteamos a ver. ¡Ah, carajo! Un carretero. Ah, pues se escucha bien, carretero, carretero. Y ya todos nos quedamos, no, pues se oye bien, carretero. Entonces, fue muy, muy, este, fácil de aprendérselo a las, con las, las personas, porque, por primero, por la canción del carretero. Entonces, el carretero se va, por esa canción, y así, y el carretero se va, y el carretero se va. Así lo empezaron a identificar, este, rápido. Pero estuvo curioso de que de repente, alguien llegó y luego dijo, ¿y cómo se llama el grupo? Y luego, carretero, y le dijo, y ya dice, el que preguntó hizo, carretero, y le dice, ¡Ew! ¡Ew! Y ya, entonces, era así, carretero, ¡Ew! y carretero, ¡Ew! Entonces, con ese gritito empezó más rápido a darse a conocer el nombre de carretero. Entonces, quien ya decía ahí, carretero, y todos gritaban, ¡Ew! ¡Ew! ¿Verdad? O el carretero se va. Ok. Entonces, fue, digamos, el nombre que dio mi hermano, el más chico. Y se quedó. Y se quedó, se quedó. Y le han pedido la del carretero, ¿no? Ah, sí. De hecho, en el son de los caporales, ahí viene una facción. Sí, sí, sí. Con esa terminamos. Claro, sí, sí. Con esa terminamos. Dura como 12 minutos el video. Bueno, dura varios, ¿no? Trae varios. Como, son como, no sé si 5 o 6 minutos que dura. Claro que sí, 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 sí. Sí las escuché. Entonces, este, por eso, ya al último viene el carretero. Ok. Pero fue así, o sea, no es por algo o por alguien. Fue una, este, decisión. Apá, póngale el carretero. Así, apá, póngale el carretero. Dicen, ¿esto estabas dormido o qué? Y nos quedamos, todos nos volteamos a ver y sí nos llamó la atención, carretero, ¿verdad? Y carretero, carretero ya por 30 años, fíjate. Sí, sí, sí.